La situación que se está viviendo en la República Argentina con respecto a la comunicación, con respecto a esta modalidad que presentó el proyecto, lo hizo la Defensoría del Público, un observatorio que es de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales. Esto se lo llama nodio. Esto fue presentado y por supuesto que tuvo distintas miradas, distintas ópticas en donde se busca, por ejemplo, avalar este proyecto y desde otra mirada de la oposición como que el gobierno intenta un control de los medios y se habla de censura. Vamos a observar de cuál es la génesis del porqué. Por ejemplo, Antonio Gutiérrez, el Secretario General de las Naciones Unidas. El discurso público se está convirtiendo en un arma para cosechar ganancias políticas, con una retórica incendiaria que estigmatiza y deshumaniza a las minorías. El odio se está generalizando, tanto en las democracias liberales como en los sistemas autoritarios y con cada norma que se rompe se debilitan los pilares de nuestra común humanidad. Antonio Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas. Mientras tanto, que Miriam Lewin, defensora del público, la Defensoría está muy lejos de cualquier intento de control de la información pública. Por el contrario, nos propusimos, dice Miriam Lewin, desde los inicios de esta gestión, concretar una apertura a todos los actores del sector que estuviesen interesados. Pilares para el trabajo en conjunto por una sociedad más participativa, inclusiva y democrática. Esta es la situación planteada de esta manera, uno marcando el contexto de las Naciones Unidas, el otro justificando desde la Defensoría del Público, pero lo vamos a analizar con Dante Avaro, quien es investigador del CONICET, filósofo, licenciado en Ciencias Sociales, con una mirada política, que nos prestigia cada vez que está presente en Teledio Federal. ¿Cómo te va, Dante? Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, Mariano. ¿Cómo te va? Bien, bueno, intentando entender un poco estas miradas que hay sobre este observatorio, que lo denominan Nodio. Bueno, yo creo que lo primero que tendría que decir es que, le voy a decir tres cosas muy rápidas. A ver. El nombre, elegir el nombre como Nodio para un organismo de esta naturaleza, no, no, en lo personal no creo que sea lo más adecuado porque está dando la impresión de que el gobierno, a través del Estado, está preocupado por esa situación, o sería que lo único que le preocupa es eso. La segunda cuestión es que no termino de entender muy bien por qué un organismo que está en principio, digamoslo así, en principio preocupado por los discursos y por la calidad de los discursos públicos, debería de ser un centro de atención del Estado. Y tercero, la persona al frente de este organismo, de este nuevo organismo, ha dicho que de ninguna manera tiene como propósito una censura velada, mucho menos abierta, ha dicho. Sin embargo, no termino de entender por qué razón el Estado debería de encargarse solamente de investigaciones, que es lo que ha terminado diciendo. Yo creo que las investigaciones, como en otros países, deberían estar en manos de la sociedad civil. Entonces, esas tres cosas, te las digo inmediatamente, que me causó esta noticia hace 10 días, digamoslo así, 15 días, que está en la opinión pública. Y la libertad de expresión y derecho a dañar, ¿por qué se lo pone en ese término? En el día de mañana van a tener allí una... ¿Cómo se lo puede denominar a esto que se hace por internet, Dante? ¿Una disertación, una charla? Sí, con Vanessa García hemos lanzado un podcast que lo hacemos de una manera un poco rara, un poco heterodoxa. Primero hacemos una presentación en vivo, digamos, del podcast, y luego procesamos el podcast en su versión auditiva y lo colgamos en Spotify. Pero, poniendo el tema este de... ¿Perdón? Sí, no, justamente, libertad de expresión y derecho a dañar. ¿Cómo se pueden marcar? Bueno, mira, como decías en la presentación de Guterres, de Naciones Unidas, es una preocupación constante en todas las democracias occidentales. Dejemos del lado China y los regímenes autoritarios, que eso va por otro camino. Pero en las democracias occidentales es una preocupación constante y creciente. Por un lado, las tribus, las discusiones en tribus, digamos, ¿no? Lo que ha hecho las redes sociales es que haya muchas discusiones, pero que no salen de las burbujas en las que están. Y esas burbujas cada vez se vuelven más combativas entre sí, no se escuchan, y mucho menos tienen un diálogo o una conversación pública. La democracia, para decirlo de una manera amplia, la democracia surge y se basa y se legitima en la medida que la ciudadanía pueda tener una conversación pública. La conversación es diferente al diálogo. La conversación es mucho, tiene un valor, digamos, epistémico de conocimiento menor al diálogo. El diálogo necesita muchos más argumentos, evidencias, etc. Pero al menos uno esperaría que en las democracias tengamos conversaciones. Y en las conversaciones que se dan entre extraños, digámoslo así, uno tiene que estar predispuesto a que lo que uno diga puede resultar dañino a otras personas. Y cuando uno entra en una conversación, también tiene que estar predispuesto a escuchar cosas que probablemente no le gusten y que lo dañen. Hemos llegado a un momento en el que estamos viviendo en que las personas no estamos dispuestas a meternos en conversaciones donde supuestamente vamos a salir dañados. Y este es un verdadero problema para la democracia contemporánea. Y a esto se llama, y ahí te devuelvo la palabra, cultura de la cancelación. Es decir, no te escucho, no te escucho, no te quiero escuchar. Es muy propio de los jóvenes, ¿no? Esto de la cancelación que se está dando en las redes sociales. Tal vez se hace en otra generación, pero sin tomarlo de esa manera o sin saber que se hace de esa manera. Y prefiero quedarme en la burbuja mía. Prefiero quedarme en mi micromundo, en donde yo digo lo que quiero, me lo aceptan y nadie me va a dañar a mí. Bueno, mira, el propio término cancelación viene, en principio, yo creo, viene un poco a cuento de que en los juegos, digamos, en los gamers, en la cultura gamer de hace mucho tiempo, esta idea de ban it, de estás baneado temporalmente, te sacaba del foro y no podías participar y todo lo demás. Y esto transmutó en cancelar. Te bloqueo, te saco de la burbuja, ya no sos parte de la tribu porque pensás diferente a la tribu. Y este problema me parece a mí que no, si bien se agudiza en la, digamos, en los nativos digitales, me parece que es transversal a toda la sociedad. Porque incluso dentro de las familias se van produciendo burbujas. Digamos, ya no hablamos con fulanito, con el tío Juan, porque piensa diferente. Vamos a hablar solamente con los que pensamos iguales. Esto, en la psicología cognitiva, se llama sesgos confirmativos. Solamente vamos a hablar con aquellas personas que piensan parecido. Y ahí se forma otro sesgo cognitivo que se llama la falsa creación del consenso. Es decir, solamente nos juntamos los que pensamos igualar. Y esto nos da la idea de que todo el mundo debería pensar igual. Y déjame decirte algo, y te devuelvo la palabra, que esto tiene un desliz, si se quiere, un poco autoritario y que tiene que ver con la idea del adoctrinamiento. Solamente hablamos para pensar igual. Y solamente nos relacionamos con las personas que piensen igual. Y creo que esto es un problema para la democracia contemporánea. Esa es la manera, claro, estaba buscando la forma de que ese, vos lo llevabas a la familia, de esa microcomunicación, sea una preocupación para el gobierno. Digo, a ver, ¿cómo atamos esto? Mira, la verdad que yo no te podría decir qué es lo que tiene en la cabeza el presidente de la República cuando permite que este organismo saque no odio. Digamos, es todo un problema para los cientistas sociales lo que está detrás de las intenciones manifiestas. Uno no puede leer los sentimientos y la cabeza de quien piensa las cosas. Lo único que yo te puedo decir es que los países, digamos, pensar que el gobierno o intentar que el gobierno monitoree con un fin de investigación las redes sociales y cómo las personas interactúan me parece que es un despropósito. Eso hay que dejárselo a las universidades, centros de investigación, etc. En todo caso, lo que correspondería es darle un presupuesto una línea de investigación específica para que los centros de investigación público de capital privado o de capital estatal puedan investigar estas cosas. Me parece que es un despropósito hacerlo desde el Estado con la autoridad presidencial, que para una democracia presidencialista como la nuestra esto suena un poco a despropósito. Y sí, ahí coincidimos plenamente, Dante, con esta situación. ¿Hay alguna democracia que lo ha utilizado, algún gobierno que lo ha utilizado, hay algunos antecedentes de este tipo de proyectos? Y mira, todos los gobiernos tienen la intención de monitorear las redes sociales de manera pública o velada, es profeso o no. Pero, digamos, vayamos a algo más contemporáneo nuestro, casi que sucedió hace muy poquito, y la cuestión de cuando Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, era candidato y estalló lo de WhatsApp como una nueva herramienta de comunicación política, de transmisión de fake news, etcétera, etcétera, etcétera. En Brasil, crearon, de alguna manera, comprobo, que era como un chequeado, en donde participaba el Supremo Tribunal Electoral, la Asociación de Periodistas Brasileros, y varios medios importantes. Con la idea, y comprometiéndose a monitorear, y, digamos, denunciar, de alguna manera, alertar a la población sobre las noticias falsas, sobre aquello que, de alguna manera, entorpecía el diálogo y la conversación pública. Y me parece que esa es la metodología seguir. Esto es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Te lo voy a poner de otra manera. Controlar esto no puede convertirse en el sueño de un gobierno, porque eso es lo peligroso. Si es de abajo hacia arriba, de toda la comunidad interesada, digamos, los principales interesados de que no circule en la fake news son los periodistas. Porque la fake news, al que más daño le hace, es al periodismo y a los medios de comunicación. Entonces, ahí tenés actores concretos que están interesados en que el diálogo sea transparente, que la comunicación sea fehaciente, etcétera, etcétera, etcétera. Dante Avaro, como siempre, muchísimas gracias por estar predispuesto para Contraderio Federal. Es un verdadero placer estar conversando contigo cada vez que lo podemos hacer. Un fuerte abrazo. Al contrario, un gusto. Un abrazo y saludo a tu audiencia. Chau, chau. Chau. Chau.